Con el objetivo de ayudar a las mujeres de México y brindarles apoyo en salud, consultorías y educación sexual y reproductiva, el gobierno mexicano de Peña Nieto ha decidido adoptar el modelo de Ciudad Mujer e implementarlo en su país. El secretario de Inclusión Social en Funciones recibió a un grupo de mexicanos en las sedes de Ciudad Mujer para mostrarles el funcionamiento de esta institución. Este día hemos tenido el honor y el privilegio de recibir a la Secretaria de Desarrollo Social de la República Mexicana, quien encabeza una delegación de ese gobierno para conocer el modelo de Ciudad Mujer y tomar en ese sentido ideas para un proyecto que ellos pudieran de manera similar implementar a nivel de la República Mexicana. Durante la estancia en Ciudad Mujer, el secretario de Inclusión les dio un recorrido por las instalaciones, mostrándoles las actividades que se realizan dentro de la institución. Y la Secretaria de Desarrollo Social de México se mostró complacida con la labor que se realiza en la institución. El presidente Peña Nieto se ha comprometido ya a impulsar el modelo Ciudad Mujer en México. De hecho, hemos iniciado ya la colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo para uno primero, en una de las zonas más pobres del país, que es la montaña guerrerense. Y nos interesaba mucho conocer el modelo aquí en El Salvador, que es un modelo exitoso, que el Banco Interamericano de Desarrollo presume además mucho como un modelo exitoso. Y venimos el día de hoy y pues evidentemente nuestra visita nos constata que es realmente un modelo integral de atención a las mujeres. Asimismo, dijo no saber el nombre que llevará este programa en México, de lo que sí están seguros es del beneficio que aportará a las mujeres de este país. Todavía no sabemos con qué nombre vamos a bautizar, pero el modelo, pues es un modelo que nosotros hemos iniciado ya con centros de justicia para las mujeres que son víctimas de violencia y que ahora vamos a incorporar toda esta parte integral transversal que a nosotros nos interesa muchísimo que pueda replicarse en México. México se une a Perú, Colombia y Trinidad y Tobago, que son países que han decidido implementar el sistema de Ciudad Mujer como un apoyo y aporte a la comunidad femenina. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.